Muy buenos días, y la realidad es que ya hay alguna definición en torno al estado de los dos imputados adultos. Nos referimos a la madre y al padrastro del menor, que era novio de Chiara Paez Manuel. Respecto a esto, el juez que entendió en esta Cámara de Apelaciones en la jornada de hoy, resolvió que por el momento se retrotraiga la causa, que se retire entonces el trabajo realizado por la jueza Galmarini, que estaba a cargo de esta decisión, de la prisión preventiva para los dos imputados, y resolvió que en principio otro juez se haga cargo de la causa. En este sentido, hay que decir, se retrotraen los hechos al primer momento, a la primera instancia, se va a resolver nuevamente cuál es el estado entonces de los imputados, sin embargo, dejó en claro que por el momento no resuelve la libertad de los mismos, con lo cual se entiende que los mismos proseguirán estando detenidos. Por un lado, la mujer, la madre del menor, en Melincué, donde hay justamente un servicio penitenciario para mujeres, y por otra parte, el padrastro, particularmente en la ciudad de Venado Tuerto, donde nosotros estamos ubicados. Por lo tanto, habrá que esperar para resolver qué es lo que ocurre finalmente con los mismos la próxima semana, cuando finalmente en una audiencia se decida si ellos continúan o no detenidos. Gracias. 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 Gracias.